Miguel Durán Campos, le quedan muy pocos días, don Miguel, supongo que se siente usted casi como los toros en el corral a punto de salir ahí al centro de la plaza, ¿no? Bueno, me parece bien el simil taurino porque yo no soy precisamente de los contrarios a la fiesta nacional, aunque me pierdo la plástica, el enorme espectáculo que eso es, desde luego en mí no van a encontrar apoyo los que pretenden acabar con nuestra fiesta nacional por antonomasia. Yo tengo ganas ya desde luego de que se produzca la votación. Hombre, me hubiera gustado quizá que esta idea que se nos ocurrió el día 19, el día 20, pues quizá se nos hubiera ocurrido antes. Pero al final la vida te da lo que te da y tienes que tomar las cosas como son. Y es absurdo entretenerse en ucronías y pensar en cosas que podrían haber sido pero que no han sido. Le hemos quemado tiempo al tiempo, se lo hemos ganado porque creo que hemos hecho una campaña, estamos haciendo una campaña inteligente con nuestros medios, que no son muchos, desde el punto de vista, digamos, económico, de gasto efectivo en el sentido dinerario, pues nosotros probablemente seamos la candidatura que menos dinero en ese sentido gasta. Sí que hacemos aportaciones en especie, los socios respectivos de nuestros despachos y los miembros de la candidatura en sí. Es decir, evidentemente cuando Jesús Ángel pone a disposición de nuestra candidatura estos estudios, esta televisión, pues no cabe duda de que es una aportación en especie y quien no quisiera reconocerlo, pues estaría tratando de engañar y de engañarse. Son cuestiones que yo agradezco, yo desde mi estructura de despacho, pues aporto todo lo que puedo en sentido estrictamente jurídico. Y luego, como digo, gastamos poco dinero nosotros en cartelería, en fiestas, en todo lo que otros sí que hacen. Yo, sin ir más lejos, recibí ayer un rosco, tal como estoy hablando, es un rosco, no muy grande, también es verdad, una cosa, un diámetro puede ser de unos 10 centímetros, que me mandaba don Eugenio Ribón y me lo mandaba pidiéndome el voto, yo creo eso, pero me lo mandó además como un mensajero. Pues eso es una pasta, es una pasta, porque si tiene que mandar 70.000 roscos a los distintos abogados de Madrid, pues no creo que me lo haya mandado a mí como contrincante suyo, ¿no? Pues hombre, yo no sé cuánto vale un rosco, pero por poco que valga, pues serán siempre 40 o 50 céntimos, pues son euros eso. Nosotros no queremos enroscar a nadie, nosotros lo que queremos es convencer y ahí estamos, hemos constituido un grupo, un equipo, que es lo que ofrecemos al conjunto de la abogacía madrileña junto con unas propuestas que yo creo que son, pienso, tengo la convicción de que son enormemente atractivas.